Hola, bienvenidos al canal de Comic Dominicano. El tema que vamos a colocar obedece a una agrupación formada en Alemania Occidental. Como está la educación ahora, así como la memoria colectiva, es posible que algunos de ustedes quienes ven este video no sepan que Alemania entre 1961 a 1989 estuvo dividida en dos naciones. Se trata de la agrupación Silver Convention, creada por los músicos, letristas y productores Sylvester Levi y Michael Kunze. Eso fue en 1975. Originalmente crearon esta agrupación con la intención de ser única y exclusivamente una orquesta de estudio. A pesar de ser personas nacidas y criadas en el viejo mundo, ambos sintieron desde muy jóvenes fascinación por la música americana. Ya existía, propiamente dicho, una corriente musical a principios de los 70s denominada Hustle. Este formato era al que específicamente orientaron la producción de su primer álbum, el cual se denominó Save Me. De aquí es que parte el tema al cual vamos a colocar. En ese momento, exactamente, aún no se le llamaba música disco propiamente hablando. Al existir el antecedente del instrumental The Sound of Philadelphia, Levi y Kunze decidieron reclutar un trío de vocalistas para representar el frente de la agrupación. Las primeras sesiones fueron grabadas por Linda G. Thompson, Penny McLean y Jackie Carter. Esta última fue sustituida por Ramona Wolfe. En mi opinión, es la más atractiva de las cantantes. Las letras de las canciones fueron escritas por Michael Kunze, bajo el seudónimo de Stephen Pracker. Se dice que la simplificación de las líricas se debe únicamente a que las chicas no dominaban el idioma inglés. En mi opinión personal, no creo que esa haya sido la causa, porque Penny McLean ya tenía un éxito previo llamado Lady Bomb. Yo pienso que fue más bien el utilizar la parte cantada como un complemento al instrumental de la misma forma como se utilizó también en The Sound of Philadelphia. Ambos músicos han tenido un amplio repertorio de éxitos y trabajos musicales tanto en el teatro como en el cine. Para citarles solo algunas de ellas, Michael Kunze es quien ha adaptado al idioma alemán obras como Evita, Cax, Le Cochón, Sunset Boulevard, Lion King, Mamma Mía, entre muchas otras. Mientras que Sylvester Levi ha compuesto y colaborado en bandas sonoras de películas como Flashdance, Cobra, esa misma la de Sylvester Stallone, Mannequin y una banda sonora inolvidable para los que sí tuvimos niñez y adolescencia en los ochentas. Es el tema de la serie de televisión Airwolf. Hay más cosas, pero no cabría mencionarlas. El tema que vamos a colocar podemos ubicarlo como de tipo experimental. Se buscaba hacer hustle, aunque hoy día le llamen eurodisco. Lo catalogaron como una canción, pero realmente es un instrumental. Levi y Kunze estaban fascinados con el sonido del sintetizador. Sobre la marcha, a Levi se le ocurrió incluir una nutrida sección de cuerdas para acompañar al piano, la batería y el bajo. Francamente, el experimento de incluir cuerdas fue lo que le dio a este tema la clave del éxito y lo hace fácilmente reconocible. Debo mencionar que esta pieza musical acaba de cumplir 40 años, así como lo oyen. Jamás voy a entender cuál es el fastidio que afirmaban tener cierta gente en contra de la música disco. A pesar de todo lo que usted se pueda quejar o alegar, es música y fue hecha con instrumentos musicales de verdad ejecutados por músicos entrenados de profesión. No es como las mequetrefadas que desde hace unos cuantos años hasta el día de hoy le apodan música. La gran pregunta, ¿podrán esos mequetrefes ser recordados o colocados por alguien dentro de 40 años? Lo dudo, creo que ni en 5. Bien, el tema que vamos a colocar nada tiene que ver con este Robin. Así que vamos a escuchar a Silver Convention con el tema Fly, Robin Fly. Fly, Robin Fly. Fly, Robin Fly. Fly, Robin Fly. Up, up to the sky. Fly, Robin Fly. Fly, Robin Fly. Fly, Robin Fly. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!